Travel Media le lleva en excursión al departamento de Boyacá y la ciudad de Bogotá. Incluye transporte terrestre o aéreo, tres alimentaciones diarias, alojamiento cinco días y cinco noches en tres hoteles de primera clase, incluida la marca Dan Carton en Bogotá. Visitaremos de ida el municipio de Vélez en Santander para disfrutar de sus ricos bocadillos. Vive el municipio de Chiquinquirá en Boyacá con la patrona de Colombia, la virgen que lleva su nombre, Paipa y sus maravillosos termales, Pantano de Vargas, Vago Sochagota, Puente de Boyacá, Réquira y sus artesanijas, Monguí con sus balones, Nobsa la capital mundial de la Ruana, Tibasosa y su bello parque principal, su tamarchán y su comida típica, Tunja la capital con catedral basílica y su parque principal, Villa de Leiva con la plaza empedrada más grande de Colombia y su arquitectura colonial. Comunícate ahora mismo con nuestro WhatsApp 317-317-0909 o el teléfono 604-448-1526. Te vive que es Viajes Ventanal en Medellín para todo el país.